Este 30 de octubre el barrio Cristo Reyes será de aniversario número 30, razón por la que se invita a toda la comunidad barranqueña a celebrar este día con diversas actividades culturales y deportivas. Tenemos todo definido para celebrar con un evento cultural y deportivo el próximo domingo 30 de octubre a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno, vamos a trabajar con los niños, vamos a trabajar con unos encuentros amistosos de microfútbol, donde van a participar, creo, van a participar algunos reinsertados de un lado y del otro, entonces va a estar todo bien chévere. Claro, el barrio Cristo Reyes siempre ha estado pendiente, sobre todo las juntas de acciones comunales que han pertenecido a este barrio, siempre han estado pendientes de los cumpleaños de este barrio, entonces aprovechamos esta ocasión para también festejar los 30 años. Ya que 30 años no se cumplen todos los días. Desde las 7 de la mañana usted podrá disfrutar de todo lo programado, además de disfrutar de un delicioso almuerzo válido para una persona. Van a haber zancochos, van a haber 5 indios de zancochos para los amigos que nos van a acompañar, los que ya le hicimos las respectivas invitaciones y los que no, pues sobre todo a los habitantes del barrio Cristo Rey. Se espera que la comunidad barranqueña no se pierda esta gran celebración que estará llena de alegría y muchas sorpresas para todos. Gracias por ver el video.